Bueno, así, ¿no? Compartiendo este momento, ¿no? Recuerdo, ¿no? Con Rubén Paz, año 1997, que Rubéncito vino a compartir con nosotros. Me decían los muchachos, un cantor importante, ¿no? Y bueno, queda eso para nosotros, recordar a esto, el salud y el respeto para su familia, para Sandra, su hermana que vive aquí en Moscón, así que bueno, recordar y bueno, el saludo para su esposa. Y eso fue, ¿no? El amigo que vino a compartir acá un programa y hoy queríamos a eso recordarlo, ¿no? Porque fue un mes más o menos de mayo, junio, ha sido junio, ha sido mayo, junio, porque después de acá, a la semana siguiente fuimos a hablar con la gente que estaba organizando la expo para que lo contrataran y tuve la suerte de estar participando en la expo de ese año, del año 1997. Y es ahora momento de escuchar música en vivo, porque viene un amigo que siempre está predispuesto a compartir el programa Folkronio Andes Ya. Muy agradecido y bienvenido al programa Fabián Rodríguez, el Cardenal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, eh. Así estamos, eh. Ahora vamos a charlar con Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Gracias, hermano. Hola, cachito. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá con los changos, obviamente. Ahí lo vamos a presentar al bombista. A ver, pues ahí tiene para qué habla el bombista. No, no, no. No le gusta hablar. Ah, bueno. No, yo, mientras menos... Sebastián Villalba. Mientras más les ha percibido, mejor. El bombista, el amigo Sebastián Villalba, que hace ya bastante, que está en la formación de Fabián, está recorriendo los escenarios, dije Lichu. Lleva dos lapiceras, para que no, todas las veces, pues a ver si no le alcanza una. De Lichu. Según Lichu. De Lichu. Y bueno, cachito, contento acá. Agradecerle a Fabián el hecho de que siempre está, sabe que él las veces que sea necesario puede contar conmigo. Agradecerle. Yo siempre soy agradecido el hecho de que me haya hecho participar de su disco, ¿no es cierto? Y bueno, que también, bueno, estemos, me he elegido nuevamente para poder formar parte del segundo disco que estamos armando de poquito. Lo sabe que es un trabajo que cuesta. Por ahí el tema de la elección de las canciones, para poner canciones nuevas. Así que contento por esa parte, contento. Y también por la otra, el hecho de que vos sabés que nos aceptamos con el proyecto de la Peña mensual. Claro, es un momento, yo me acuerdo cuando vos me hablabas en el mes de diciembre, en el 18 de diciembre, que fue el primer que hicimos. Vos decías, bueno, vamos a apostar a esto y bueno, ya seis meses que estamos acá. Sí, seis meses, sí. En realidad, bueno, hemos luchado muchísimo, prácticamente cinco meses, cuatro o cinco meses de hacer todos los domingos, cosa que había, en un llegado momento, digamos, a veces se hace insostenible el hecho de que todos los fines de semana está el grupo. Entonces, justamente apostamos a hacer una sola cantera grande para no cansar un poco, porque vos sabés que por ahí son dos fines de semana que trabaja bien y los otros dos fines de semana es aguantarlo. Así que directamente, bueno, se ha armado este proyecto, que yo en realidad lo tenía hace muchísimo, el hecho de hacer la Peña mensual, una buena Peña mensual. Y bueno, y gracias a la gente... Está respondiendo la gente, ¿no? Está respondiendo muy bien la gente, también agradecer desde ya a la gente que hace posible, los amigos gigantes de Ichu y su familia, el socio de Ichu. Estamos contentos porque la verdad que es un proyecto espectacular, donde no te perjudica el agua, donde ya tenés la falta hasta la puerta del boliche. Y bueno, estamos ahí usando ese espacio que nos están dando y por suerte la gente responde, pero de una manera, la verdad que nosotros siempre supera las expectativas y eso a veces es bueno. Nosotros también tratamos de cumplir el hecho de seguir buscándome esa silla para la comodidad de la gente, ¿no? El próximo evento... El próximo evento, el 10 de junio, si Dios quiere, la Virgen, lo que es en el gigante, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos confirmado prácticamente todo lo que sale en la publicidad está confirmado, digamos. Te digo esto porque la Peña anterior, la Peña anterior había, se había hecho una campaña con respecto a la gente de Vale 4, andaban diciendo que no iba a estar, la verdad que no, a veces cuesta, por eso te digo, hay cosas... No, yo te comenté a vos que había llegado un mensaje. Sí, hay cosas que por ahí cuestan, digamos, mantenerla y bueno, yo la verdad que hasta ahora camino tranquilo, ando bien, los amigos, gracias a Dios, el apoyo es incondicional de todo, de todo, tanto de los que están trabajando y de la gente que va y que comparte y que colabora con su entrada y que pasa un momento, un domingo lindo, ¿no? Así que, pero todo está confirmado en este caso, digamos, y también tenemos que estamos un poco viendo, percibiendo lo que la gente quiere. Muchísimos nos piden los de Tartagal, Pancho Fionnay Pereira de nuevo, así que bueno, los chicos han hecho la excepción, los de Tartagal, han tenido una fecha en Jujuy que la pasaron, en realidad es un festival que se hace sábado y domingo, y ellos estaban el domingo y han hecho todo lo posible para conseguir que los pasen el sábado para poder estar acá, ya que es un, digamos, lo tenemos cerca, más que nada el hecho de Lomar y de Flaco Santillán, así que bueno, hemos hecho lo posible, ya está confirmado lo de Tartagal, Pancho Fionnay Pereira confirmado para el 10 de junio, viene el violín Chúcaro de Bolivia, que anda muy bien, para la gente grande tenemos los cantores del Alba, así que donde está el amigo Martínez, Charango Martínez, Charango, viene Charango con los changos, Coco Gómez, que viene con todos, sí, ahora está en los de Rojas y de ahí se viene para acá, Pajarito Hermella, un excelente viol, vos sabés, ex músico de Rojas y bueno, y ha tocado prácticamente con todos los de acá, así que bueno, viene el amigo Tranco Riera, que hay un proyecto muy lindo, si Dios quiere, con el amigo Tranco, con Fabián, estamos tratando de llevarlo hacia la localidad de Cornejo, que si Dios quiere, la Virgen, el día lunes o martes voy a estar yendo a conversar con la gente de los gauches, que hace rato que quiero juntarme con ella para más o menos hacer algo ahí, pero siempre cumpliendo con la gente, tratando de... Hay un folleto que anuncia a las voces de Orán, a Mataco... Exacto, es el primer proyecto en realidad, que habíamos hablado, incluso habíamos cerrado con ellos, el tema de las voces de Orán, que le salió creo que una ida para Buenos Aires por un compromiso con Julio Mardín, entonces nos llamaron, bueno, y coordinamos que a lo mejor para más adelante, si Dios quiere, los amigos de Mataco, bueno, en base a estas dos peñas, uno va por ahí subsanando cosas y vemos que por ahí la gente, por ejemplo, hace un local bailable, la gente quiere ir a bailar y por ahí hay grupos, por ejemplo, como lo vimos en Los del Río, que es un excelente número, la gente se ha ido muy conforme, pero la gente por ahí te dice, bueno, yo quiero bailar, ¿viste? Y no es culpa del grupo, no es culpa, digamos, del músico, el músico es un espectáculo impresionante, como el de Vale 4 lo mismo, entonces estamos tratando de ver lo que la gente más o menos quiere, porque la gente quiere bailar, así que, bueno, el tema de Mataco será en otro lugar, en realidad, no es que tratar de hacer alguna cosa, como por ejemplo el 9, como el Tucán y Chaya, el 9, sí, el 9, Tucán y bueno, el 10, este, van a haber varios, bueno, Franco Riera, te lo nombré, Franco Riera, Antonio Sala, Antonio Sala también va a estar, este, los cantores, bueno, ya te lo nombré, a Coco, así que, bueno, estamos con la expectativa de que esto siga, se hace muchísimo esfuerzo, Cacho, vos sabés, vos sabés que cuesta muchísimo el hecho de conseguir la fecha del Maya, de que sean colegas, conseguir la fecha, otra cosa es el presupuesto, que dentro de todo tratamos de que cuando estén cerca, viste, siempre, porque se alivian, se alivian un poco el tema del diático, por ahí los vehículos te cobran muchísimo, y es un costo que por ahí se alivian, así que en base a todas esas cosas y a la amistad, por sobre todo de todos los músicos, tanto sean los que vienen de afuera, como los locales, que es el apoyo incondicional que tenemos, y la idea también es que los grupos locales tengan su lugar, porque, vos viste, Cacho, no hay nada, no hay, esperamos a que sea un festival y queremos estar todos, esto, es lo que se pensaba en un principio, por eso es que lo hacíamos todos los domingos, y dada la circunstancia que a veces se torna insostenible, por el hecho de, económico más que nada, vos te das cuenta en la entrada, cuando la gente podía hasta de dos pesos, viste, vos decimos de plata, entonces, apostamos a una fecha donde puedan ir todos, una entrada general accesible, 30 pesos, creo que en una cartelera como las dos peñas que tuvimos, que yo estoy viendo en relación a las otras carteleras de los eventos que hay, creo que estamos, pero, súper bien, es lo que yo decía, 12 artistas de nivel, no sé, 12 artistas, pero contentos, siempre con la misma humildad de siempre, porque creo que eso es fundamental, ellos, como te dije hace rato, estando tranquilos, tanto arriba como abajo, así que, y el apoyo de los amigos es incondicional, y es lo que, a lo que apuntamos, ¿no? Bueno, entonces, el 9, Tucán y Chaya, en la sociedad sirio-libanesa. El 9, Tucán y Chaya, en la sirio-libanesa. Tucán, ¿cómo se arma este tubo, no? Chaya Barrio 1, equivale 4, Tucán, ex-savia, que van a estar, que han armado esto, este proyecto muy importante, ya anda con un trabajo demostrándolo, así que, bueno, Tucán y Chaya, un muy buen número, el 9. Vos sabés que la mayoría de los grupos que vienen, así, siempre hacen el lanzamiento acá, tal vez que vos sabés que contaba Daniel Cuevas y el Tony Izquierdo, que, bueno, les da suerte, así que todos vienen acá, de esta zona, largan su disco y de ahí empiezan a recorrer, ojalá que con estos chicos pase lo mismo, porque es un tubo que suena muy bonito, y bueno, y vamos a tener un par de artistas de la zona, obviamente, vamos a cantar nosotros también, para mostrarse, y bueno, esperamos a la gente que quiera llegar, ya te vamos a traer la publicidad acá, y vamos a trabajar juntos, es un hecho eso, así que, bueno, te agradezco, yo desde siempre el espacio. Muy bien, seguimos entonces disfrutando de la música de Fabián, ¿eh? A lo que usted disponga, maestro, ¿eh? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Mi sandita ya queñada viene hasta la rueda para enamorar, Si los chancos la quieren tocar, que ella muy hermosa se quiere escapar. No te vayas, mi plumeña, quédate en la rueda para enamorar, las canciones que son del lugar, vamos a cantarlas hasta no dar mal. Arribita las manos al compás, vamos a bailar, que hay que festejar, aprovechen que ya se termina, toquen esas palmas, la zamba se va. Aprovechen que ya se termina, toquen esas palmas, la zamba se va. Llega un chango a la fiesta, cantando esta zamba para enamorar, con sus tuplas la quiere enredar, a la chequeñita dueña del lugar. El que quiere a mí me toca, y también si quiere me invita a bailar, con cariño se puede lograr, que el chequeo salteño me haga zarandear. Arribita las manos al compás, vamos a bailar, que hay que festejar, aprovechen que ya se termina, toquen esas palmas, la zamba se va. La plumeña, eh, qué placer, eh. Bueno, un saludo para Enrique Vega, un amigo, un vecino, dice, todos los sábados te veo. Bueno, Enrique, me acordé de vos. Y para Don Melitón, Doña Olguita, Don Melitón Ortiz, Doña Olguita, Cristina, eh, que nos ve. Para Teresa Valdonada, acá está mi secretaria la que me pasa, eh. Y para Doña Monona, ella me pasa, todos los saludos, eh. Por ahí yo me olvido, eh, para María Velarde que también nos ve, eh. Bueno, ahí estamos, eh. Llegó. Sen, decíalo. Y bueno, hasta que pueda abrir la gaseosa y el agua minera. Bueno, vamos a hacer, eh, una chacarera. Sí. Una chacarera para todos los, 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 los sufridos. Muy bien. Para todos los que andan sufriendo ahí. A ver. Chacarera de sufrido, señores. Chacarera de sufrido, señores. Amigo Luchín Velázquez Otra vez Coñería de la 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 Muy bien, ahí está, está Gladys Salazar como todos los sábados escuchando el programa, viendo el programa así, el saludo, dice quiero saludar, bueno ya le hago llegar el saludo Fabián, Ariel y como se llama el bombito? Seba, el Seba, el Seba Un saludo para Gladys, seguramente Un saludo para Doña Gladys, gracias por estar en el frente de los pampas No se pierden los programas de los sábados, dice, el programa de Cachito Y bueno, no solamente para ella, para las amigas de ella, para toda la gente de Bajivin, supuestamente Muy bien, vamos a brindar y después hacen el tema de Cachito Que no se mueve, para que no estén Yo quiero brindar con el sonidista Está con el maestro Por favor Voy por él Ahí viene A ver No quiere salir mi señora, eh Vení, vení, vení Acá vamos a entrar, mirá Vení Pichonay, vamos a ocupar ¿A cuál querés que veamos? La pantalla sigue a dos Ahí está Ahí estamos, vení, vení Ahí estamos, vení La pantalla like Ponete de perfil Pichon De cota y de frente lo mismo Bueno, salud, gracias Gracias Un gusto Seba Salud por el programa Mucho éxito Salud a Guillermo, a Hugo Salud Alegro que está viendo el programa allí de la casa, eh Por el día de la escarapela Ayer fue el día de la escarapela Los chiquitos como todos los años Han recorrido las calles Los abuelitos del hogar de día también lo hicieron, eh Qué bueno que todavía por lo menos algo quede Muy bien, yo tomo agüite, chicos, eh A mí también me andaba coche Ah, bueno, eh Bueno, pues se van, eh Vamos a, ya, ahora sí, la despedida ¿Cómo no? Con qué, bueno, elijan ustedes lo que quieran Con eso les pide Fabián Rodríguez Gracias, Eva Ariel ¿Le puedo saber que para que anuncies los eventos que Te da delante, que llevás Porque sé que lo estás haciendo con mucho esfuerzo Sí Lo has hecho con un sacrificio Ha sido una apuesta grande tuya Ha sido, eh, sí Con los changos, y bueno Con muchísimo temor Poder imponer algo así, bueno Yo creo que ya Se maneja, es muchísimo el presupuesto que se maneja Y por ahí uno siempre tiene sus miedos, ¿no? Eso, eso es como subir a tocar Si no te pones nervioso Porque ya no, no, no sentís lo mismo Eh, eh Cuesta mucho Y hay algo fundamental de estos cachitos Que esto se hace también gracias a la gente A la predisposición de la gente De los lugares Exacto En este caso, por ejemplo, nosotros Hay una posibilidad de que hagamos algo acá Si Dios quiere Con el amigo Sifón Saludos a Sifón, eh Por el sencillo hecho de que Por el sencillo hecho de que queremos Como le decimos nosotros en la jerga Inventar algo Para que generar trabajo Para generar Para movernos Para mostrar lo que estamos haciendo Obviamente Siempre tratando de ser En el aspecto Este Económico Siempre lo más En el aspecto monetario Siempre lo más barato posible, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver que Se paga, hay que pagar Hay cosas que hay que pagar Que es un gasto fijo Que uno tiene Y en base a eso Bueno, que quede algo para uno también Porque para eso uno trabaja Así que, este Vamos a ver la posibilidad Con el amigo Sifón Le quiero mandar un saludo Al amigo Claudio Cerda Que también nos ayuda mucho Tal como vos Eh No sé, qué sé yo Hay tantos que por ahí No quiero saber que te olvidan Y a la gente de Cornejo A la familia Tapia Que creo que Están con el tema de los gauchos También que queremos hacer ahí Valle y Bianca Vamos a hablar con el señor Con el Único motivo De tratar de generar Y hacer algo, ¿no? ¿Cierto? Para la cultura Para la gente Que por ahí Pocas cosas se hacen Y bueno, es eso Nada más El fin es eso Bueno, muy bien Así se despide, ¿no? Fabián Rodríguez Gracias a Ariel Y gracias a Cera Chao, cariño, no más ¡Gracias! 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 Segunda, segunda Otra perra ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gracias, Cachito, hoy la producción Muchas gracias Muy bien, así se han presentado Fabián Rodríguez, el Cardenal